qué tal amigos cómo están en esta noche vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es el uso de la aplicación start stop descargado desde la app store card 2 ya lo tengo descargado y también se ha procedido a hacer lo que es la configuración entonces vamos a abrir entonces he generado un patrón de seguridad para poder ingresar una vez que ya he desbloqueado el patrón que había creado anteriormente automáticamente al estar cerca el dispositivo móvil en este caso mi iphone cerca de del vehículo que tiene el módulo de bluetooth automáticamente el bluetooth se activa entonces en este momento yo estoy dentro del vehículo si yo sacudo el teléfono automáticamente las puertas se van a desbloquear vamos a hacer una demostración voy a sacudir el teléfono para que se desbloquee se fijaron ya entonces voy a hacerlo otra vez automáticamente las puertas están abiertos si yo vuelvo a sacudir otra vez el teléfono los seguros se van a poner veamos si vio entonces los seguros están entonces voy a volver a sacudir otra vez y automáticamente se desbloquea la puerta entonces ese es el uso de la aplicación móvil en lo que son dispositivos móviles con la plataforma ios entonces qué más puedo hacer entonces también puedo hacer el encendido puedo hacerlo el encendido desde la misma aplicación voy a hacerlo presionando aquí me sale un mensaje de confirmación donde donde ustedes pueden ver para empezar vamos a presionar aquí ya que muchos pueden ver el vehículo se enciende entonces configuro si automáticamente ahí está el vehículo está encendido y la radio también entonces a través de la aplicación móvil sí entonces puedo también volver a apagarlo vamos a apagarlo otra vez del mismo dispositivo entonces aquí me pide una contraseña la contraseña de seis dígitos que había creado bueno he ingresado la contraseña de seis dígitos ahora vamos a confirmar para apagar ya automáticamente el vehículo se apagó se fijaron vamos a encender ahí está vamos a encender presionamos aquí aquí sale un mensaje presionamos el mensaje aquí se fijaron ahí está dice encendido con éxito confirmamos ahí está vamos a apagar otra vez ponemos la contraseña ponemos la contraseña entonces apagamos ya automáticamente se apagó ya eso es lo que ofrece esta aplicación a través de la conectividad bluetooth entonces también tenemos opciones como para bloquear desbloquear en este momento los seguros las puertas están abiertos entonces vamos a cerrar mira presionamos aquí se cierra se cerró bloqueado éxitos vamos a desbloquearlo acá desbloqueamos ahí está entonces eso es lo que hace confirmamos y también tenemos otras opciones aquí para encontrar el vehículo confirmamos si por ejemplo si estamos en un parqueo o en algún sitio no sabemos dónde dejamos el vehículo presionamos esto si estamos cerca sonará la alarma para poder encontrar el vehículo este de aquí es el maletero entonces avanzamos por acá aquí tenemos también un historial donde si nosotros damos aparece automáticamente en el gps aparece el gps ahí está el vehículo entonces volvemos entonces volvemos una vez más aquí tenemos la opción de llamada también pero esas son otras opciones para mensajes y otras aplicaciones que también podemos habilitar en el mismo entonces las funciones básicas en un dispositivo móvil iphone a través de la aplicación si ahí está vamos a encender el vehículo por último ya confirmamos y apagamos obviamente para pagar siempre los seis dígitos de la contraseña eso sería todo ah ah ah